En leones negros no bajan los brazos, siguen en la lucha por mantener la franquicia en primera división. Alberto Castellanos, vicepresidente deportivo del equipo, llega todos los días con una sonrisa a Casa Vallarta, donde se planean los días de trabajo del plantel. Confía en que podrán sacar el barco adelante. A todo el staff de la escuadra universitaria los saluda y quiere brindarles confianza que no pueden bajar los brazos en estos momentos. En la intimidad de su oficina atiende pendientes y una cosa tiene clara, si les toca dejar el máximo circuito, el proyecto deportivo seguirá buscando regresar nuevamente a primera división. El escenario de que el equipo pueda descender, bueno pues está ahí, es una posibilidad por supuesto que el equipo desciende, que los números así lo dicen. Y por supuesto que bueno, también es una situación que en ocasiones hemos pensado en qué es lo que va a ocurrir en caso de que el equipo descienda. Y bueno, pues yo creo que por supuesto hacer el esfuerzo porque el equipo se mantenga en liga de ascenso, pueda buscar la posibilidad de regresar mayormente con la plantilla que tenemos en este momento, que hay muchos jugadores que podrían echarnos la mano. Necesariamente tendríamos que desechar algunos de los jugadores, sobre todo para cubrir algunos compromisos económicos que tenemos en este momento, porque al final tuvimos que endeudarnos para poder adquirir algunos jugadores, tendríamos necesariamente que desplazarlos para cumplir los compromisos e iniciar un nuevo proyecto en liga de ascenso si eso fuera lo que ocurriera, ¿no? Pero estamos confiados en que vamos a salir adelante. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Raimundo González, desde Guadalajara, Jalisco, en línea con MedioTiempo.com ¡Gracias!